todo este tío está trolleando salta cabrón tendré que buscar otra manera de hacerlo quizás con el con el envidia pero es que no me pilla la cámara y eso no sé quizás con nexus clips o yo que sé seguro que hay bastantes maneras pero bueno y más ha usado flash este se muere verdad tengo flash hostia tú la he liado no 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 lag 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 tengo exhaust para que no se muera al menos ha sido el ordenador tío que me ha dado un pantallón azul justo cuando me he flasheado a ver si podemos tirar segunda plaquita y nos piramos yo creo que igual no igual no podemos este tío tiene flash lo sabía ok estamos bien no tengo ulti es lo malo pero la ni se va calentita vaya ángulo loco estoy bien jejejejeju uhu o no lo cambié y lo dejé en speak no estoy seguro creo que en voz iría a vale está el z como te he baiteado amiga nanana estas en un cumple bueno ahora mismo estas en base la verdad Tiene W Y se lo hace No, vale Oh, pues sí que se lo hace, sí Voy a usar la E ahí Voy a usar la ulti Huge, cabrón Let's go O alguien tan desentrenado en el inglés Como yo, no tanto, pero bueno ¿Cómo está la cosa? Tengo exhaust, si hace falta Voy a ayudar a ese Z Que es probable que muera Tengo este ulti Por si hace falta Está el Nunu también El exhaust va para el Nunu, eh Eso es que con la ulti no se hace nada Nada de locos, como vamos Voy a ir por arriba Bueno, no tan arriba quizás Porque ya no tengo Spotify Y tengo el Sound Request Ah, yo lo de la música, de verdad Me da un pánico Hostia Menos mal que se muere Con la Q que le he dado A ver Se hacen heraldo ellos Otro puto alma De viento, tío O sea Hostia Ya sé que está El swing ahí, eh Le doy toda la vuelta Tengo exhaust Para esta Tengo presa de attack Pero no creo que lo mate, ¿no? Sí Que close Le podemos pillar al Jinx Le voy a entrar Por estar el Z por aquí Pero es que el swing también, tío Se quieren hacer más Sordecho, parece Bueno, tú Tampoco te calientes Aquí, eh Que me vas a venir aquí A matar a mí Te pongo de vuelta y media Chaval Y más si entras bajo torre Madre mía, tú No meto una mierda Necesito el chill Y la urgente Vale Paso el muro Y con la L Reviento Este también Tengo exhaust Joder Cada vez que tengo exhaust, tío Es una locura Cada vez que tengo exhaust Se flasea todo el mundo, tío Va a ser una cagada Por parte del Barça O sea, va No sé Oh my god Lo he hecho mal Se estunea No Sí Vale En uno muerto De locos El swing es un peligro Pero la Jinx está Vale Me he esquivado eso Hostia Vamos a perder en serio Oh tío Y tiene flash Qué pesada La gente con flash Loco Oye Cuánto dura esa mierda ¿No? Aquí se les lía Aquí se les lía 100% En el swing No nos aguanta a los tres Joder Y tiene flash Loco Qué pesada Necesito la E Necesito recargarla Justo chaval Voy a ayudar con el Swain Al Fett Nice Loco Estoy yendo Uso exhaust Para que no mate al Pantheon Si lo mata Es que no tengo daño Para Para este men Se mueren Esto es malísimo O no Pues la están liando ellos Me voy a poner aquí Para tener un buen ángulo De la ulti A la Annie Otra ulti Que da frío De locos Sabes que es lo bueno Que el Swain Hace todo en sus CFs Y el Yasuo Se cree que es buenísimo Pero no No hace ni hostias Se calentó aquí el Pantheon Se calentó el Pantheon Muchísimo Pero me parece bien El Swain Tire la torre De bot Y todas las que quiera Vaya Unas dos horas Que hemos empezado a hablar Y no paramos Todo bien Oh Me la lio Me la lio Pero Soy un edreal amigo No te puedes pasar eso Mira la Annie amigo No la Jinx Está muerta Igual no No sabes donde estoy Uhu No amigo Que alguien me pare Chaval Nueve horas De diferencia Es decir Son las tres Como bien ha dicho Está muerta la Annie Tengo ulti Dios Puto año Chaval Joder tío Me están siguiendo Todo puto Dios Loco Me está viniendo La Annie Encima Joder No puedo hacer más No me pegues Ni me dejes De seguir Por favor Pero Ok No te voy a mentir Tampoco Lo matamos A este No se flipe Que meto mucho Ya Pues a este Darle algo Cabrones Venga va Que este no aguanta Tanto Como el otro Tontito Vale Le doy Está ralentizada No tiene ulti ¿No? Está muerto Vamos Ganamos El puto game Al principio Al menos Que es lo que yo he visto Me cae del orto Este tío Está trolleando Salta cabrón Joder No hay ganas de empeñar mi casa Para mejorar el PC Para comprar el juego Hostia No tienes una play O algo Porque Que En En la PC Te pide muchísimo Tío Es una locura Lo que pide ese juego Está muerto No verdad No No está muerto De hecho estamos muertos Nosotros Estamos muertos Nosotros Tío Vamos a perder Este game Dale pantheon Tío No le había visto Chaval Let's go GG Dejuz No le había visto 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 No le había visto